y yo no me comento espero que estén muy bien yo estoy feliz contento de verdad muy contento de estar nuevamente aquí con ustedes trayéndoles un vídeo más de esta señorita que viaja por guatemala y que nos va mostrando muchas cosas diferentes se llama annette ailing para mí es muy muy buena porque aparte te explica las cosas y los lugares donde ella está me parece de lo mejor que hay acá y me encanta porque aprendo o sea yo casi no me muevo de este lugar de estas cuatro paredes muy poco la verdad muy poco y sinceramente me gusta estar aprendiendo con ella algunos lugares que nunca voy a conocer aunque si me dan ganas de conocer que así que acompáñenme a ver a esta señorita que está en rutas mortales en rutas mortales en chicas de nango cerro los chorros escoban esta es una de ellas es una ruta en este momento me encuentro en el mirador de la sierra de los cochomatanes y además podemos apreciar pero la visita de huevoetenango en este vídeo es hacer un viaje en las carreteras más peligrosas de mi bella guatemala no ya vemos así que es gente linda vamos por ello ya ve o sea si quiere si quiere y el que quiere puede de verdad me parece hermoso lo que hace la chica no y que le mete le mete con ganas que eso es lo bueno eso es lo principal que que le meta no pero se puede ser un poco mortal no se diga la onda y tal vez serían bastante los derrumbos eso sería no mi viaje empieza desde acá tengo que descender para llegar a la ciudad de huevoetenango pero el descenso es demasiado peligroso ya que hay muchas curvas y todo es bajada les cuento que ésta es una de las curvas más peligrosas como podemos observar si doy un paso mal me voy hasta abajo y porque es muy seco lugar hay muchas rocas en esta misma carretera hace unos años un bus se fue a este barranco y las personas que iban en él fallecieron que fueron más de 30 personas más de 30 tanto así de verdad más de 30 que es un viaje de aproximadamente ocho horas joder macho de verdad ocho horitas ocho horitas de verdad no manches niña de verdad una curva está inclinadiza imagínate que vas de bajada te la tienes que saber porque si no pico pico pasas de largo te la tienes que saber o tienes que ir leyendo los las advertencias no mames esa eso también está mortal no si tiene bastantes barrancos bastantes joder me gustó si es que es en la pura montaña y van por la orilla del barranco aquí nos encontramos con una curva más peligrosa que la anterior aquí podemos observar lo grande que es este barranco si bastante hace aproximadamente un año una familia salió de viaje pero lamentablemente se fueron en este barranco ya vieron imagínense si no conocen si no conocen la carretera y hay lugares que de la nada sale una curva muy cerrada pues fijo fijo te vas recto ya que no sabemos que nos puede pasar exacto tienes que ir a que a unas 30 o 40 por hora si mucho si mucho bro porque es super vuelta y el espacio es pequeño también no es para que diga uff pasan dos camiones de sobra ahí juntos ehh no se pero se ve pequeño el espacio también y peor lloviznando peor lloviznando al menos hay polis mi gente linda después de 4 horas hemos llegado a la otra carretera más peligrosa de guatemala cual es? se le llama el molino está ubicado en chichicastenango no me la sabía esta es una carretera con curvas muy cerradas y eso hace que ocurren accidentes a diario oh la madre a diario intentaremos darles un poquito las curvas de chichicastenango tanto así bro que a diario bueno pues puede ser no de verdad como les digo si no conoces la carretera no puedes ir muy rápido como la camionetilla que va enfrente va despacio muy despacio amigos estoy en una de las curvas peligrosas me cuentan que acá ocurren muchos accidentes porque los conductores vienen demasiado rápido se les calienta los frenos y pierden el control les recomiendo no rebasar estas curvas ya que podemos ocasionar un accidente imagínate rebasando y viene un camión chipilín te vas con ala te vas con dios te vas con san pedro joder esa curva jolines jolines bro jolines 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 ahí sin que te pase nada me he llevado una experiencia con mucha adrenalina pasar esas curvas es demasiado peligroso bastante numerador donde podemos observar lo peligroso que es la carretera el molino es la carretera considerada más peligrosa de toda guatemala más peligrosa de centroamérica cuáles se queda porco van no mames en serio joder parece más como un camino para bicicletas bikers personas que les gusta la adrenalina y van con sus bicicletas un bombo así se ve así se ve y se los juro a la pena la verdad está pegajosa la ruta después de 10 horas hemos llegado a la carretera más peligrosa de centroamérica llamado el cerro los chorros al pasar por el cerro de los chorros kilómetro 205 de la ruta que une a san cristóbal verapaz alta verapaz con chicamán quiche es imposible no recordar el 4 de enero del 2009 cuando al menos 35 es un serio murieron en su intento por cruzar los 30 de la mañana un grupo de jornaleros pasaban por acá y de repente la parte alta del cerro se derrumbó y la madre que fallecieron y mala suerte se derrumbaron 10 toneladas pero si es pura y rojas sepultaron el paso de 1.5 kilómetros de ancho los escombros llegaron hasta el río chichoy que se encuentra en las faldas del cerro a la madre esa no me la sabía tal vez sí pero no me acuerdo pero eso es algo de la historia de la carretera ahora acompáñenme a pasarla joder ahora si viene lo chido un hombre y de verdad no hay una mejor ruta tú no hay una mejor ruta tú para estar pasando esta onda que mira o sea fea feísima como sea está feísima la carretera y aparte si eres uno como yo pues fijo fijo nos vamos a ponerla ya terminé de pasar la carretera y me imagino que mayormente 4x4 un dato más interesante mi gente linda es que los sacerdotes mayas aseguraban que el cerro estaba enojado en ese momento por eso cobró vidas humanas y agregan que habían anunciado la tragedia antes de que ocurriera y quien lo anunció bueno mi gente linda gracias a veces pasa como que una intención un sueño o algo así te dicen te vas a morir pero otra carretera o algo así que estás nos vemos hasta la próxima y buenísimo buenardo yo espero que también que les haya gustado que les haya encantado que eso lo más importante y qué bueno que le den like al vídeo y que se suscriban claramente si quieren que sigan viendo algún que otro vídeo de esta señorita o de otras personas que por lo visto salen mucho más que nosotros mucho más que yo y eso ya es ganancia mucha ganancia y de verdad espero que les haya gustado que les haya encantado ya saben que me pueden seguir también aquí en tweets en instagram en twitter y acá y youtube así que nos vemos en el otro vídeo espero que les haya gustado que les haya dado fase una feliz día un feliz tarde una feliz noche y se me cuida por favor órale ahora